Bien, a ver, ¿dónde está? ¿Qué ha pasado? ¿Participantes? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? Ya, está bien, ¿no? Se escucha, ¿verdad, jóvenes? ¿Qué ha pasado? Ya, entonces, continuamos, ¿no? Entonces, ¿de qué viene esta, esta, esta pirámide? Esta pirámide de Maslow, ¿no? Este, ¿no? Hacia referencia a un centro laboral, donde yo también he sido trabajador, este, contratado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces, con necesidades fisiológicas, tu base, pues, tus cimientos, ¿no? Como quien dice, ¿no? El cimiento de tu ser, ¿no? Así como, así como, no, tienes que tener buen cimiento, ¿no? Buena cimentación, dice, ¿no? Ya, o hasta la misma Biblia, ¿no? Dice, ahí, de aquel que construyen la arena, creo que dice, ¿no? Entonces, tienes que saber construir, ¿no? Entonces, esa construcción es necesidades fisiológicas, dos de seguridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaba, no? En esa universidad, ¿no? Este, este, muchos, este, hemos pasado por ahí de contratados, decían, tienes que identificarte, tienes que identificarte, ¿no? Esto, que no, otro, que cuota para esto, cuota para los cachimbos, cuota para, este, para la imprenta, que hay que hacer propaganda para el descuento, todo el cuento de la identificación, ¿no? Que tienes que bailar, participa aquí, allá, pero no te ofrecían seguridad. Al siguiente año, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, eso, eso viene aquí, ¿no? Eso, eso es aquí, ¿no? Este, seguridad, ¿no? Entonces, el reconocimiento social, el reconocimiento social, este, es, pues ya, es una cuestión, este, ¿no? Que está, primero, la seguridad, ¿no? Entonces, volviendo al tema, al ejemplo, entonces, por ejemplo, o sea, tú no puedes exigir a tu trabajador, tú no puedes exigir a tu, a tu trabajador, produce, pues, hermano, calidad total, círculos de calidad, etcétera, ¿no? Pero llega un diciembre en el que tú no sabes si lo vas a contratar o no. Eso no es ser coherente, eso no es tener una empresa de calidad. Entonces, esto, por eso dice, ¿no? Desarrollo, ¿no? Lo que, lo que, lo que busca, ¿no? La empresa de calidad es que también tú a tus trabajadores les des desarrollo personal. ¿Ya? Reconocimiento social, ¿no? Bueno, ya, esos son de autoestima, de realización personal, pero tú, ¿no? En tu empresa, la empresa en la que trabajas, tú tienes que sentar estas bases, ¿no? Esos cimientos, ¿no? De seguridad. A eso se refieren más. Bueno, ¿no? Aquí dice motivación, ¿no? Bueno, no sé de dónde ha llegado. Listo, yo lo he escrito, no lo acuerdo. A ver, por ejemplo, también dice, ¿no? En el proceso educativo, justamente el viernes, también hemos tenido una charla con un señor, este, Pretel, ¿no? Creo que es un psicólogo que siempre viene a la universidad, siempre lo contratan como, siempre lo contratan como consultor externo. Creo que es psicólogo, otra vez docente, creo, de la UPC, ¿no? Entonces, hemos estado trabajando, nos ha dado una serie de materiales, etcétera. Entonces, por ejemplo, dice, ¿no? Motivación. En el aula, por ejemplo, a los estudiantes hay que motivarlos más, ¿no? Bueno, ¿no? Con todo lo que son, este, los, lo que más incide en el rendimiento académico, ¿no? Este, del estudiante, ahora es, pues, dice, la motivación, ¿no? Pero yo veo que ahorita, lo que más, de los ejemplos que estamos viendo, ya el ingeniero Aldo se está encargando del guía sistémico, etcétera, como tenían, este, también, este, ¿no? Exámenes, ya, pues, se ha pasado para agosto, ¿no? Pero veo que muchos estresan porque no hay esta cuestión del COVID, ¿no? Terminan familiares, etcétera, pues, pero principales, ¿no? Mantener, pues, la, ¿no? Se arruinó mascarillas, las normas difíciles, ¿ya? Entonces, ahora, yo, yo creo que para el trabajo grupal les voy a pedir hacer un plan de contingencias, ¿no? De acá a dos semanas, ¿no? ¿Ya? Para, para ver esta, esta situación del COVID, ¿ya? Eso va a ser, lo voy a terminar de ver. Bien, entonces, a ver, Maslow, acabamos con Maslow. Dice, una organización que desea mantenerse en evolución permanente debe ser, debe estar atenta a las necesidades del personal, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Se han seguido viendo ustedes ahí, este, videitos del socio, de este señor, de, ¿cómo se llama? ¿No? De Marcos, ¿no? Entonces, producto, proceso y persona, ¿no? Muchas, muchas veces justamente seguridad, ¿no? Y a quién es el trabajador más importante. Ya a él hay que darle el 15% de la empresa, ¿no? Las necesidades del personal. ¿Listo? Entonces, ahí, por ejemplo, hay de los muchachos que venden, ¿no? Oye, ¿qué pasa? Te estás peleando, estás peleando mucho, mucho con los, con tu hermano, ¿no? Entonces, este, ese tipo de conflictos a ver solucionados, ¿no? Entonces, las teorías X y Y, ¿no? Dice, ¿no? Entonces, la gente es irresponsable, no le gusta trabajar, ni asumir responsabilidades, estilo control estricto, poca delegación, sanciones fuertes, ¿no? Efectos, falta de iniciativa, trabajadores apáticos, responde a motivación monetaria, ¿no? Efectos, dice, ¿no? En la teoría Y sería eso, ¿no? La gente es activa, le gusta trabajar y asumir responsabilidades, estilo participación, delegación, comunicación, los efectos, trabajadores, creativos, se superan y desarrollan identificados con la empresa, ¿no? Pero, ¿cómo hacemos? Pues, pedimos identificados, ¿no? Ya, tienes que identificarte, pero tu contrato, ¡ah, no sé! Pues, lo que, lo clásico, pues, ¿no? En la, en las estos, ¿no? En, ¿cómo puedes pedirle? Pues, no, vuelvo a repetir, ¿no? Si no le da seguridad, ¿no? Si no le da seguridad, y por ejemplo, en los gobiernos regionales, es clásico, habrán visto, ¿no? Este, cada tres meses, contrato. Por lo menos, pues, seis meses, déjalo tranquilo, pues, de que esté tranquilo y que pueda producir, ¿no? Ya, como se debe, ¿no? Peor, ¿no? Hay un colega, pues, también, egresado de ingeniería de sistemas, ¿no? Cada mes les, les hacen contrato, ¿no? Ya, ese es, ese es común en las, en las instituciones públicas. Dice, si pretendemos incrementar la calidad y la productividad, la clave es involucrar a los trabajadores en el proceso, depositar confianza en las personas, distinguir las sutilezas, ¿no? Hay que festejar los, hay que festejar los cinco, dice, ¿no? Implementar la denominación, humano, la bola. ¿Ya? Maestros de la calidad, Feigenpong, la definición, Deming, catorce puntos, cura, estrategias de calidad, trospi, filosofía, cero defectos, y citado a la importancia de las personas. ¿No? Entonces, vaya, seguimos, ¿no? Entonces, calidad total, dice, Arbaun Feigenpong, Feigenpong, un sistema eficaz para integrar los esfuerzos en materia de desarrollo de calidad, mantenimiento de calidad y mejoramiento de calidad, deslacido, realizado por los diversos grupos en una organización, de modo que sea producir bienes y servicios a los niveles más económicos, y sea compatibles con la plena satisfacción de los clientes, ¿no? Entonces, niveles más económicos y satisfacer los clientes, ¿no? Justamente ahí venía una pregunta del examen, ¿no? Orientado a quién está, pues, la ingeniería, pues, ¿no? Ya, está, pues, orientado a los clientes, ¿no? Como dice, transfuncional, ¿no? ¿Qué cosa significa, ¿no? Transfuncional, ¿no? Por ejemplo, que cada, antes se estilaba que, no, yo soy el de, yo soy el de, de logística, ¿no? Ya, de logística, entonces, ¿qué sucede, ¿no? Ya, de logística, entonces, como soy de logística, entonces, no debo meterme en temas de contabilidad, de ventas, ¿no? Entonces, es clásico que a un amigo que, que trabaja, por ejemplo, en el recuerdo en Telefónica, le decías, oye, ¿y cómo es esto? ¿Es de esta cita? Ah, no, eso lo maneja tal departamento, etcétera, ¿no? Entonces, sin embargo, ¿no? Entonces, transfuncional, ¿qué cosa quiere decir ahora, ¿no? Transfuncional quiere decir que, este, ¿no? Que debes conocer los aspectos, de las otras, ¿no? De las otras oficinas, en tu departamento, ¿no? En tu empresa, ¿ya? Uno, constancia es el propósito de mejora, usted dice, ¿no? ¿Qué dice? El método de, dice, ¿no? ¿Ya? Propósito de mejora, desterrar los errores de negativismo, no depender de la inspección masiva, no comprar exclusivamente por el precio, ¿no? Que fuera contiene productos y servicios, instituir la capacidad en el trabajo, instituir el liderazgo, desterrar el temor, derribar las barreras departamentales, fundamentales ahí, ¿no? Lo que, ¿no? Este, ¿no? Cada quien, no, yo solo soy de almacén, logística, ¿cómo harán? ¿Qué harán? Los de ventas, no sé, ni me importa, por un poco más, ¿no? Los de marketing, igual, ¿no? Ya, los de investigación de operaciones, no, no sabemos, ¿no? Eliminar los eslogan, eliminar los estándares, proveer, adecuar supervisión, equipos y materiales, ¿no? La logística. Educación y entrenamiento constante, esa es una forma también, ¿no? Esa es una forma también de, de mantener satisfecho al personal, ¿no? Al ser que esté cómodo, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, formar un equipo de mejora al más alto nivel, ¿no? Pero ese mejora, ¿no? Pero ese equipo de mejora no debe estar, este, con contratos de cada dos meses, pues. Estrategia de calidad, dice, ¿no? Planeamiento, control de calidad, mejora de la calidad, dice, ¿no? Entonces, en el planeamiento, identificar a los clientes, debe estar orientado al cliente, ¿qué necesita? Sus necesidades, ¿no? Desarrollar productos, servicios que satisfagan esas necesidades, establecer metas para esos productos y servicios. Control de calidad, aprobar la capacidad del proceso, asegurar la calidad del producto, ¿no? Entonces, bueno, entonces, eso también, pues, ¿no? Sobre, sobre los proyectos que ahora la universidad va a implementar, ya, pues, excelente que salgan, excelente que salgan los productos, pero hay que comenzar a ver, pues, la capacidad del proceso, ya ustedes conocen cuál es la capacidad del proceso, ¿no? Se les ha explicado, han hecho sus trabajos, ¿no? El límite, los límites inferiores, superiores, pues, de los procesos, ¿no? Es lo que es metodología Six Sigma, ¿no? Hay que asegurar la calidad del producto, pues, ¿no? Ahora es crítico, ¿ya? Este, identificar, este, y ahí también a la mala, ¿no? A la mala, ¿no? Ha debido, se implementa un, este, equipo uno a uno de, de, ¿cómo se llama? De búsqueda de la vacuna, se acabó, ¿no? De repente, pues, alguien se le chijotea por ahí, hacer pastillas de matito, y funciona para varios, ¿no? Mejora de la calidad, identificar proyectos específicos de mejora, ¿no? Organizar equipos por proyectos, descubrir las causas, probar la efectividad de los remedios, pensar la resistencia, la resistencia cultural al cambio, establecer controles para mantenerlo ganado, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo que lamentablemente, en este caso, un factor clave en la proliferación de este virus es el asignamiento, ¿no? Ciudades muy congestionadas, ¿no? Comienzan a, sin planificación urbana, ¿no? Comienzan a, pues, por eso, pues, comienzan a, este, alinearse de, ¿no? A, a, comienzan a, a hacer, pues, caldos de cultivo, pues, ¿no? Ya, Pundiaca, pues, alinearse de Puno, pues, ¿por qué Puno? Porque tenemos que todo, pues, hacia, hacia el lago, ¿no? Ya, pero en un momento paró, pues, ¿no? Y ahí decíamos, ah, que la radiación ultravioleta, que la altura, que el virus, este, o tenemos mayor capacidad pulmonar, etcétera, ¿no? Este, ¿no? Una serie de supuestos, ¿no? Que se hacía, ¿no? Pues, se levantó la cuarentena, y esos supuestos, pues, no han terminado de funcionar, ¿no? Entonces, ah, y ahí había que hacer un plan de contingencia, ¿no? Mejora la calidad, en proyectos específicos se mejora, organizar equipos por proyectos, descubrir las causas, pues, no hablo de, ya de remedios, de cultura al cambio, ¿no? Resistencia cultural al cambio, eso es, pues, otra, otra situación, ¿no? control, establecer controles para mantenerlo ganado, ¿no? Y ahí, pues, Ishikawa, dice, ¿no? Es, es el famoso, modelos de Ishikawa, dice, ¿no? El modelo de espina de pescada, dice, ¿no? La calidad de una organización es la calidad de las personas, son, primero la calidad, no las utilidades, orientación hacia el consumidor, no hacia el productor, el proceso siguiente, su cliente, utiliza datos y números, utiliza métodos estadísticos, ustedes ya conocen bastante sobre eso, ¿no? Bueno, ya conocen sobre eso, ¿no? Respeto a la humanidad como filosofía administrativa, ¿qué era eso? Ya, unos 15 más. Ya, se puede obtener la motivación sin intentivo económico. ¿Es compatible la calidad con la productividad? Por supuesto, ¿no? Es posible motivar con necesidades personales insatisfechas, ¿no? ¿no? Pues necesidades personales insatisfechas, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿no? Entonces, les comento que el ISO 9000, por ejemplo, este es lo que hemos trabajado, lo que vimos, este, ¿no? En las anteriores clases, por ejemplo, también el Ministerio de Producción promueve, pues, la ley Servir, ¿no? Pero principalmente dice calidad, ¿no? Este, darle lo que, lo que quiere el cliente, pues, ¿no? Hablando del destapador, ¿no? Bueno, yo quiero, pues, un destapador de los valores, pero tienes que asegurar, pues, que realmente estás haciendo eso, pues, ¿no? ¿Cómo sabes? ¿Cómo lo haces? ¿Conoces tus procesos? ¿Conoces tus procesos? Etcétera, ¿no? Algo sencillo, pero tiene que estar documentado, ¿no? ¿Ya? Es, eh, tiene que estar documentado. Entonces, el ISO 9001, eh, por ejemplo, allá en Lima, la Universidad Norberga, si no me equivoco, fue la primera, la primera universidad que logró, este, el ISO 9001, ya una certificación ISO 9001, en lo que es calidad de productos y servicios, ¿no? Entonces, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? ¿no? Todo tiene que estar documentado, ¿no? Ya, aunque sea, no, incluso no tenían un sistema de trámite documentario, ya, les comento, ¿ya? Pero, este, en su libro de, en su libro de trámites, etcétera, este, colocaban un código, pues, por cada proceso, por cada, a cada, cada documento lo codificaban, cuando lo daban, ¿no? Y como les digo, ni siquiera, pues, todavía tenían un sistema de trámite documentario, ¿no? Pero, ellos sabían sus procesos, ¿no? Etcétera, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el ISO 9001 te va a pedir eso, ¿no? Que, que, que esté bien documentado, que sepas cuáles son tus procesos, ¿ya? Pero ya, el OSHA, ¿no? Que es otra, ¿no? Este, si mal no me pido, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí te dice, sueldos altos. El ISO 9001 no te pide. ¿Ya? Pero los otros, te piden, pues, ¿no? Dice, incrementar sueldos, ¿no? Ya, yo recuerdo un amigo también, bueno, cuando dice la, 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 ¿Ya? Y nos venía a dictarte justamente el curso de marketing. ¿Ya? Este señor, este, ¿no? Trabajaba allá y decía, pues, justamente, no, yo cuando hago consultorías allá en San Pablo, lo primero que veo es, este, el salario de los, de los trabajadores, ¿no? Si tienen un buen salario, entonces estoy por el mismo. ¿Ya? Listo. Hoy es posible manejar la empresa, empresa sin la participación del personal, ¿no? En el momento de la verdad se pueden corregir las fallas, ¿no? Se pueden, con preguntas, ¿no? Se puede medir la calidad de un servicio. Los parámetros del servicio los define el cliente. Se debe corregir solamente a través de reclamos. A eso también, ¿no? Este, conviene involucrar al sindicato. El sindicato, eh, tiene que estar presente, pues, le gusta darse la importancia, pues, también hay que ver, pues, qué cosa necesita, etcétera, ¿no? ¿Ya? Mejora continuo. Entonces, tenemos que mejorarlo, ¿no? Continuamente, ¿no? La satisfacer, las necesidades del cliente tienen que ser satisfechas de mejor forma cada vez, ¿no? Entonces, costo de la calidad, dice, ¿no? Un tiempo, Una zona de control, un pico esporádico, ¿no? Entonces, eso es estar en calidad, pues, ¿no? Tengas una zona de control, un límite superior, un límite inferior, un límite superior, ¿no? Que no existe mucho de esos trabajos, ¿no? Ejecución del programa de mejora continua, ¿no? Muchos supuestos, muchos supuestos, como el que ha pasado ahora, pues, se supone que el COVID estaba en una zona de control. ¿No? ¿Ya? Que la altura, que la radiación ultravioleta, que la capacidad pulmonar del poblador, este, de zonas altoandinas, ¿no? Este, que las células se oxigenan mejor, etcétera. Todos esos supuestos, ¿no? Han hecho que, a las finales, no estaban, siendo, los correctos, ¿no? Pues, tenemos que buscar una nueva zona de control. ¿Ya? Lo bueno de esto es que, a nivel de, de muchas, de muchas personas, a nivel de amigos, grupos de WhatsApp, etcétera, eh, están buscando, pues, ¿no? Este, eh, medicinas complementarias, pues, ¿no? Eh, que puedan, basadas en, en la, en como me dice una amiga orontóloga hoy día, digo, ¿has tomado esto, has tomado aquello? Pero no, que yo necesito una, una investigación seria, pues, bueno, puede ser, pues, no, no me, no me vengas con que te dijo, algo que te dijo tu vecino, pues, si pues, pero de repente, es lo único que nos cura, pues, le hago una investigación seria, ¿cuánto va a ser? ¿Cuántos van? ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Listo. Concepto del proyecto, políticas y objetivos de la empresa, problemas a resolver, equipos de proyecto, proyectos de mejoramiento, síntomas, causas, soluciones, vamos a ver, ¿no? ¿Cómo mantenerlo obtenido, no? ¿Cómo mantenernos en esa zona de control? ¿Ya? Esto principalmente es en ventas, eso que es una situación bien complicada, ¿no? Ya, yo justamente, este, tenía también una amiga que era, este, ingeniero químico, pues, los ingenieros químicos, este, uno de sus coleguitas también, aquellos años, pues, ya tenía la empresa Oxy Cusco, y nosotros veíamos en las calles, pues, que Oxy Cusco, pues, fabricaba, precisamente, oxígeno medicinal, y ahí le decía, claro, con un ingeniero químico, puede hacer eso, ¿no? También se metía en industria alimentar, etcétera, pero, el pequeño gran problema es, vender, que tu marca sea conocida. Etapas a seguir por un equipo de mejora continua, selección de tema, información del equipo, reunión, introducción, y presentación. Definición de probabilidades, y fijar objetivos, torbellino de ideas, diagrama de causa-efecto, con relación de causas, pareto de las causas, ¿no? Ah, bueno, tormenta de ideas también, ¿no? Confeccionar un plan de trabajo, suplementación, y robacir los resultados, eso es una técnica clásica, de diagramas de Gantt, ¿ya? Lo que es proyectos. Se alcanzó el objetivo. Entonces, por ejemplo, talleados de mejora continua, bajar la calidad de rechazos en el puesto de control posterior a la tintorería, ¿no? Y esto también, fíjense que debería ser, ¿qué cosa? Un sistema de información, ¿no? No vamos a estar manejando, implementamos tesorería, contabilidad, almacén, logística, etcétera, etcétera, pero no tenemos, pero estamos manejando en papelitos, cómo van nuestros tiempos y movimientos sobre los procesos, ¿no? ¿Ya? Aunque esos tiempos y movimientos se puede ver, ¿en qué? en un sistema de trámite documentario, ¿no? Ahora, todos tienen trámite documentario, bajar la cantidad de rechazos en el puesto de control posterior a la tintorería, designación y función de cada integrante del grupo, dice, ¿no? Llaminar el problema, analizar las fuentes del problema, la tormenta de ideas. Eso también, pues, eso es todo eso, ¿no? Este, hay que levantar información, pues, adecuadamente, pues, ¿no? Hay muchos casos, pero, para sistemas de información, el libro de Kendall y Kendall, por ejemplo, es interesante, pues, los casos de estudios, ¿no? Las fuentes del problema, ¿no? De repente, pues, son equivocadas, ¿no? Asumimos, este, situaciones equivocadas, ¿no? Por ejemplo, allá en Holanda, ¿no? Recuerdo un caso de estudio, que en Holanda había una fábrica de, de quesos, ¿no? Unos quesos, así como bolas de billar, son esos quesos, ¿ya? Esos, esos quesos, ¿no? Entonces, el que justamente hace, hacía el control de calidad, se jubila. ¿Ya? Se jubila. ¿Listo? Entonces, la, la empresa, el ver que el señor se ha jubilado, pues, este, asume, pues, y lo que ellos notaban, dice que, que ellos, este, hacían, este, que el, que el joven, que el joven que se jubiló, pero ya no era tan joven, ¿no? El persona, el personal que se jubiló, este, metía el dedo en los quesos, ¿no? Metía el dedo en los quesos, ¿ya? Entonces, ellos hicieron una, una, una suerte de, de máquina que podía metir, medir la tensión, es decir, tensión superficial, ¿no? Gastaron como veinte mil dólares en una máquina, entonces, ellos asumieron que lo que hacía el señor, era, este, ¿no? El jubilado, ¿no? Era, este, ver si había cierta dureza, pues, en la, en la cáscara, ¿no? En la cáscara del queso, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero, la calidad, este, comienza a decaer, ¿no? Hasta que un genio se le, se le ocurre preguntar, pues, es, pues, las relaciones con los trabajadores, ¿no? A veces, pues, este, hay que, hay que ser comunicador, hay que ser hablador, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede, no? ¿Qué sucede? ¿No? Entonces, le dice, y los lotes de quesos, pues, comenzan, los clientes, pues, comenzaron a quejarse, comenzaron a devolver lotes de quesos, ¿no? Dijeron, no, ¿qué es eso, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, lo llaman, pues, al señor, ¿no? A alguien se le ocurre, pues, las conversaciones, oye, mira que este problema tenemos, pues, desde que tú así, estamos perdiendo clientes, le dice, miren, yo, cuando metía el dedo en el queso, yo no veía la tensión superficial del queso, yo no veía su dureza, sino lo que hacía yo, era, dejar que escape, el olorcito del queso, y de acuerdo, y de acuerdo al olor del queso, yo verificaba si estaba, si era o no de calidad, ¿no? Entonces, analizar las fuentes, las fuentes de problema, este, ¿no? Es que sí, es un arte. posibles soluciones, si fueran por la tangente, ¿no? Asignar responsables, ¿no? Entonces, el comité de mejor elige el tema, bajar la cantidad de rechazos en el puesto de control posterior era tu favorito, ¿no? Ya, entonces, ahí hay que implementar un sistema de calidad, pues, preguntar, ¿no? ¿Es de calidad? ¿Te pareció bien? ¿No? Hay que implementarlo, pues, ¿no? Yo recuerdo en La Paz, ¿no? Es una poca, pocas son las empresas que implementan eso, no era una cadena, no era una cadena, eh, tipo franquicia, no era una cadena, tipo franquicia, McDonald's, ¿no? Este, no Pizza Hut, pero yo recuerdo que después de, después de que consumimos en esa gelatería, te dieron una, te dieron, nos dieron unas, unas cartilitas, tipo de ficha, ficha óptica, como las que ustedes llenan en el, en el, ¿no? Para la admisión, para, por cuando son postulantes, ¿ya? Entonces, ahí, este, llenaron, pues, este, llenaron, nos dijeron, ¿qué tal el local? Les gustó la comida, la atención del mozo, los muebles, etcétera, ¿no? Entonces, eso tenías que llenar, ¿no? Tenías que valorar todas esas situaciones, ¿no? ¿no? No, entonces tienes que, lo que dice, ¿no? Tienes que seguir, este, sobre lo que ya has alcanzado. Es decir, reunirse una vez por semana, usar la metodología de resolución de problemas, preparar, bueno, los datos, etcétera, ¿no? Entonces, preguntas a realizar, que exista menos material defectuoso, productos defectuosos, ¿dónde? en el puesto de control posterior a tintorenía, ¿cuándo? Durante el mes de agosto, actual 35%, ¿no? En ese lugar. Entonces, para eso también hay que plantearse objetivos, este, realistas, pues, no, lo vamos a bajar al, al menos 10%, no se puede, ¿no? Entonces, hay que medir nuestras fuerzas, pues, ¿no? Bajar el material defectuoso al 15% en el mes, desde el mes, ya, 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 ya,